No tenían ni idea de lo que estaba pasando. Están cambiando. ¿Qué pasó con la primera colonia? Esto no va a descaparse, Jacob. Ya no. ¿De qué va? ¡Respuesta! No sé dónde coño estoy. Aquí no hay nada. Vale, llega a la misma sala. Y queda del otro lado. ¿Y esto qué es? ¿Esto es calantes? Inventario al máximo. Vale, esto es lo que puedo vender. Vale. Vale. Esta puerta a greve. No, no, no. ¿Esto es? Puta. Hay supervivientes todavía. Me cago en su padre. Me cago en su padre. No, no, no. ¿Dónde? ¿Dónde? Narices asustados. Estoy en la zona médica. Sigue en dirección a la salida trasera. Allí contactaré contigo. No queda sitio. Se nos amontonan los pacientes en la sala de espera. El primer caso se detectó hace una hora y no dejan de aparecer más. Estamos perdiendo el control. Tenemos que encontrar a Maller. ¿Dónde Narice se ha metido? No queda altura. No queda cantidad. ¡No queda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fantástico. ¿Qué es esto? Lo que tenía el cabrón de atrás. Tengo uno de los guantes del Capitán Ferris. Eso es un gan. A los cabrones de los guardias les encanta. Sí, de acuerdo. Pero está bien. Sirve para un montón de cosas. Adelante, pruébalo. Lo haré. Bueno, yaanko. Bueno. Bueno, ya dispõe no tenerlos. Eh. Eh... Eh... Todo esto está con cristales bloqueado. ¿Qué? No lo sabemos. Un sujeto. Voy a caer un procedente. Y deprisa. Tienen prisioneros de camino. ¡No se los hagan! ¡Que están ahí! ¡Que no vale! ¡Cadae! La cagasteis cabrones. Os lo merecéis. ¡Ah! Estaban experimentando con los presos. ¡Ah! Eh... ¡Mierda! ¡No, no, no! Ahí está. ¡Gracias! 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 Perfecto. vale, o sea que puedo ir al inventario y recargar el GAR que es esto ¿verdad? lo puedo ver muy bien pero ¿cómo lo puedo cargar? ah no, la batería es esta y más vale usarla porque no tengo mucho sitio pero yo no veo que se haya cargado una mierda vale joder eso es tanto, eh veamos tenemos posible no tengo espacio, entonces tengo que utilizarlo cargado al máximo vale munición al máximo créditos lo suyo es vender cosas servicios de impresión de la CJU a su servicio mi servicio vamos a vender esto y esto y uno de estos y por ahora no quiero vender nada más pero esto que hace más estabilidad más capacidad todo es interesante esto ya lo tenemos y esto es cañón de mano munición pero no lo tengo ah, pistola a cañón de mano entonces esto lo que me hace es munición munición para el arma de cañón quiero comprar munición no esto desbloquear un nuevo ataque por debajo del bloqueador de éxito último ataque hace que me den seguridad a los ataques vale y esto barrido y esto hay que acasar la velocidad de combinación de reducción del rozamiento aerodinámico esto vale 300 esto vale 300 y esto vale 300 vamos a empezar por esto venga genial pero esto hace más estabilidad esto vale 200 y esto es también muy interesante tenemos que empezar por aquí está claro que puedo esto o puedo hacer más daño que no tengo dinero pero antes quiero ver capacidad de energía que no tengo una mierda selección no valida error no tengo dinero pues vamos a aumentar la capacidad que tenga un unido día genial esto es lo que hay porque no puedo vender nada más por ahora porque lo requiero vale y podría recoger esto esto aquí no había nada más vale Jacob vámonos es esa puerta pero necesitamos llevar muy poca cosa porque no tenemos mucho espacio ya sé que no me hace gracia entonces estas dos balas las vendemos y esto lo vendemos y por ahora ya está muy bien vamos puja coño que coño es esto Dios mío Jacob lo lograste ha sido chungo llegar a la UMS voy a abrir el ascensor de mantenimiento te traerá aquí arriba vale para no queremos nada de ti solo nos estamos deteniendo a ver estos bichos no abran quien le estaba abrando no me gusta este sitio estará escacharrado entra puedo dirigirlo desde aquí ¿estás seguro? voy a bajarte con mucho cuidado no 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 cuando hice eso los frenos no tienen buena pinta Elias estoy en ello uno de los motores se cortó circuito cuando transferí la energía para este trasto para Elias el sistema no responde tienes que hacerlo en manual espera ¿qué? ¿cómo? mete lo que sea en el freno de milagro tengo que descubrir por qué el sistema hace cosas tan raras reinicie la energía ahí abajo y ve al otro ascensor ya casi estás otro ascensor yuuhu o ya estas mierdas de cosa joder 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 ¡Puta mierda! Vamos a ver. ¡Otro no! ¡Puta mierda! ¡Otro! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Concentrado, concentrado. Concentrado, concentrado. Concentrado, concentrado. Concentrado, concentrado. ¡Mierda! ¡Mierda! Dime que eso es brutal. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! A ver cómo voy de equipo. Muy bien. No voy nada mal, pero. Tengo que ampliar mi equipo. La capacidad. ¿Y esto? Un fusible, ¿no? Aquí. Reúnete con Elías. Eso es un intento, coño. Eso es un intento. A ver, tengo que ir al otro ascensor. Que es ese. Llámalo. A ver si esto funciona. Uno, planta baja. Vamos. Mira qué tamaño tiene eso. Elías. Estoy en el ascensor. Ya veo la UMS. Elías. ¿Estás ahí? No me jodas. Elías. ¿Me oyes? No contesta. Elías. ¿Me oyes? No contesta. Elías. Tendré que entrar manualmente. Tranquilo. Puedo llevarte hasta aquí. Voy a activar la vagoneta. Te llevará al otro lado. Fantástico. Nada con vagoneta. A ver. ¿Cómo coño ha llegado tú solo aquí? Me. No. 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 ahí debajo. Vale. Pero antes tenemos que vender todo lo que pueda. Espérate que estoy entretenido. Aquí tenemos una y esto ahora mismo es por el espacio. Pero ya que estamos aquí tenemos 700 y hay alguna forma de almacén a ver esto que hace. Vamos a ver. Elías, cállate que voy yo. Tengo que ir preparado. Es que yo creo que tengo que coger. Pero esto me da munición. Necesito algo que me dé espacio. Pero esto vale muchísimo. Vale. Esto 600 Cállate. Esto lo tengo entonces y esto el interrogante no me deja. Vale. Excelente elección. Tengo que hacer finalizada. Perfecto. 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 En algún momento tendré que coger. La vagoneta Jacob sube. Ciclo completado. Muy bien. Creo que ya está. No tengo mucho más. A ver. Vale. No hay tiempo que perder, Jacob. Elías. O sea ahora no paras yo preguntando por ti creyendo que estabas muerto. A ver si está estaba probando por neta no. No creo que haya llegado hasta aquí también. Maldita sea. Muy bien. Tendrás que encontrar el modo de reactivar la energía y... el auto se ha caído. Mierda Vale, vamos a ver Modo de reactivar la energía Perfecto Muy bien Y esto Tenemos una batería Puerta cerrada Y aquí tenemos otra Esto tiene muy mala pinta Y aquí tenemos otra La puerta no se abrirá hasta que la energía termine un ciclo Prepárate para pelear No 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 ni 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 Igual, parece que está perdido todo. No sabía que había más, pero... Perfecto. Vamos a vender primero. Hemos dejado algo abajo. Un inyector más, diría yo. Pero no sé si... No. Pues no. Venga, y hay eco. A ver. Entonces aquí... Unidad conectada. Vendemos esto. Y por ahora nada más. Pero creo que eso... Tenemos 500. Pues mira, no está mal, pero... Yo podríamos optar a esto, que haría más daño. Y sería muy bueno. Así que... Vamos a vender uno de estos. Así tenemos más espacio. Y vamos a coger esto. Fantástico. Fantástico. Me está gustando este cachorro. Ya no me queda nada. Y tenemos una línea aquí. Y sí que iría bien, ya empezar a pensar en esto. Vale. Vamos a ver. Quiere que venga aquí. Llevarlo de forma manual. Ya está. Listo. Vale. Ha funcionado. Ahora al panel de control para que puedas abrir la celda. Voy para allá. Baja en ascensor hasta la celda. Por aquí no debe ser ascensor. ¿Había puertas cerradas que se van a abrir? Sí. Mira, tengo ahí un amigo. La cabeza, si no es que te... ¿Qué es esto? No, 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 no. Baja en ascensor para que puedas abrir la celda. Vamos a ver. ¿Cuál de todas? Tiene que ser una de este lado. No tengo un panel en verde. Lo he encontrado. ¡Mociona! Bien. Llego enseguida. Es la de la tía. La cabrona que me estrelló. Es honoria. ¿Qué está pasando? ¿Sabías que era ella? ¿Buscábamos a esta tía? Mira, solo sabía que era alguien que podría ayudarnos. ¿Y por qué iba a ayudaros? Llevo aquí media vida. Lo sé todo acerca de este sitio. Puedo llevarlos a la can. O sea que tú podrías hacer bajar una nave. Y él podría sacarnos volando. Podemos lograrlo. Solo tenemos que colaborar. Gracias. Prefiero probar por mi cuenta. Idiota. ¿Pero te puedo dar un consejo? No confíes en él. No es lo que parece. ¿Que no confíes en él? Alerte. Y RDMT. ¡Lias! Te lo juro, Jacob. No tenía ni idea de quién era. Pensaba que lo sabías todo de este lugar. Sí, yo también. ¿Y ahora qué? Ahora estarás atrapado ahí hasta que la celda se acople. Lo que significa que yo puedo subir al tranvía, pero tú no. Es una sorpresa. No, no pasa nada. Necesito que vayas a reciclaje, ¿vale? Contacta conmigo cuando llegues. Transferencia de datos completada. Espera. ¿Qué cojones es eso? Es una ayudita. Te vendrá bien. Tú confía en el plan, ¿vale? Nos vemos pronto. Vale, vamos a ver. Tenemos además... Esta parte... Miembro del grupo terrorista vía exterior de estrella amostrada para el hackeo de redes y sistemas. En busca y captura por numerosos crímenes, entre ellos la supuesta implicación en el reciente incidente en Europa. Muy peligroso en no acercarse. Todos estos están fallecidos. Este será mi último informe desde aquí. Las obras de la torre casi han acabado. Y el programa... Reactivado. Bajo la supervisión de la doctora Mahler. ¿Y qué espera conseguir? Resultados. Tras décadas de investigaciones mal orientadas. 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 Gracias por ver el video.